. Martin Siccioli, Martin Lieberman, Jorge Real. Natasha Haidt lanzó una fuertísima acusación contra los tres conductores. . 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 de manera frontal y sin ninguna clase de filtros, como demostró al enfrentarse, por ejemplo, a Jorge Rial, histórico conductor de intrusos. La joven modelo, productora, actriz y guionista Wessie a sus redes sociales para enviar textos realmente muy fuertes que no dejan indiferente a nadie porque habla de todos, especialmente luego de que Telma Fardín hiciera su denuncia contra Juan D'Artesa acompañada por el colectivo de actrices y el tema se viralizará en las redes sociales, logrando una inmensa repercusión que, afortunadamente, todavía continúa. Sobre este tema, Natacha lanzó varias acusaciones. ¿Cómo que arroba Fernan burlando renunciaste a arroba D'Artes Juan 1? ¿Ups te llego que vas preso ya? ¿Que te quedas en la ruina? ¿Que lo mío que truchaste y es delito, más el secuestro, más tus tejes con el juez del juzgado de la plata te encerramos? Signo de interrogación. Chicas, arroba actrices guión bajo arglas invito a poner la misma energía en 500 casos que tengo yo sola luchando de famosos, pero sin importar de qué grupo político sean, ¿vamos? ¿Los encerramos? Pedofilia, abusos sexuales, encubrimiento, acosos, abuso de poder. ¿Y más? ¿Perdón? ¿Una cirugía de nariz arroba Grisisi que mintió, es más vergonzoso grave que encubrir a un violín como a sus voz arroba Rodolfo Estosel? Creo que deberían ver tu caso en psiquiatría judicial, no sé si no probamos tus propias enfermedades perversas sexuales. Hablo de verdad. Perfecto, ¿qué hacemos con los que nadie de ustedes ayudó barra a, los pedófilos famosos, Martín Ciccioli, Martín Lieberman, abuso de poder de chicas, Jorge Real encubriendo a su ex chofer que abusó a su hija, etc.? Signo de interrogación. Según cuenta la leyenda, el primer consejo que le dieron a Marlon Brando cuando comenzó a trabajar en cine fue que no hablara de temas conflictivos porque eso podía afectar seriamente su carrera. Por supuesto, luego de convertirse en una mega estrella gracias a sus papeles en varios films de Elia Kazan, Viva Zapata, un tranvía llamado Deseo, Waterfronted, Elia y el actor no se cayó a la boca ante nadie. . De hecho, logró poner incómodo al mismísimo John Wayne, de acuerdo a personas presentes en el lugar, luego de ganar el Oscar por su impresionante caracterización de Vito Corleone en El Padrino, el actor envió a una representante de la comunidad india para que contara los abusos que el gobierno cometían su contra, esto enfureció al duque quien debió ser retirado del lugar para no protagonizar un serio incidente. En Argentina es común que los famosos no quieran hablar de temas conflictivos para evitar polémicas innecesarias que pueden convertirse en una pesadísima carga para sus carreras, afortunadamente existen excepciones como Natasha Haidt quien no tiene ningún problema en decir lo que piensa de manera frontal y sin ninguna clase de filtros, como demostró al enfrentarse, por ejemplo, a Jorge Rial, histórico conductor de intrusos. La joven modelo, productora, actriz y guionista usa sus redes sociales para enviar textos realmente muy fuertes que no dejan indiferente a nadie porque habla de todos, especialmente luego de que Telma Fardín hiciera su denuncia contra Juan D'Artes acompañada por el colectivo de actrices y el tema se viralizará en las redes sociales, logrando una inmensa repercusión que, afortunadamente, todavía continúa. Sobre este tema, Natasha lanzó varias acusaciones. ¿Cómo que arroba Fernan burlando renunciaste a arroba D'Artes Juan 1? Ups te llego que vas preso ya? ¿Qué te quedas en la ruina? ¿Qué lo mío que truchaste y es delito, más el secuestro, más tus tejes con el juez del juzgado de la plata te encerramos? Signo de interrogación. Chicas, arroba actrices guion bajo arglas invito a poner la misma energía en 500 casos que tengo yo sola luchando de famosos, pero sin importar de qué grupo político sean, ¿vamos? ¿Los encerramos? Pedofilia, abusos sexuales, encubrimiento, acosos, abuso de poder. Y más. ¿Cómo que arroba? ¿Cómo que arroba? ¿Cómo que arroba? ¿Cómo que arroba? Creo que deberían ver tu caso en psiquiatría judicial, no sé si no probamos tus propias enfermedades perversas sexuales. ¿Cómo que arroba? ¡Hablo de verdad! ¿Cómo que arroba? de poder de chicas, Jorge Real encubriendo a su ex chofer que abusó a su hija, etc.? Signo de interrogación.